Andrés, escúchame, es que yo no quiero ser tu novio ¿Cómo? No me estoy insultando Vale, escuchadme, está pasando algo súper Justamente el vlog Aquí Ok, ahora escúchame Que se quieren poner mi ropa Pero la cosa es que yo también necesito Ir a mi armario, porque fíjalo, tengo la sudadera Súper mega ultra rentada, tengo unos pantalones Muy feos, o sea, voy muy mal vestido Vale, ahora escúchame, hay que entrar Oye, chicos Siento molestar, pero ¿Podemos pasar? No, 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 no A ver, a ver, a ver ¿Qué estabais haciendo con mi armario? Que yo también me tengo que cambiar ¿Te gusta cómo me queda? No me gusta absolutamente nada, no puedes coger mi ropa ¿Qué pasamos, mi Rosa? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vlog Pero chicos, una cosa Mientras que me estáis robando ropa, yo os entiendo Pero la cosa es que yo también me tengo que cambiar Sí, 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 sí Andrea, escúchame, ahora es muy en serio Me tengo que cambiar porque yo mi sudadera la tengo súper manchada Y también Sí, cámbiate Sí, me voy a cambiar, pero lo que pasa es que no tengo camisa aquí abajo, ¿sabes? Sí, ¿qué pasa? No te puedes cambiar delante mío Escúchame, no me voy a cambiar delante tuya Y menos gustándome a otra chica Ya te he visto igualmente, no pasa nada Andrea, Andrea, que no Sí, va Es que no puedo hacer eso ¿Cómo que no? No, porque me gusta, pues, principalmente otra chica y no Bueno, mira, si quieres jugamos a un juego ¿Cómo que a un juego? ¿Cómo que a un juego? En plan, tienes que hacerlo, en plan, no digas luego que no, ¿sabes? Uy, al jueguecito Mira, el juego Pero ella también quiere jugar a un juego ¿Cuál es el juego? La ruleta de la suerte Escúchame, a estos dos se les está yendo de la mano Vale, ¿y cuál es la suerte? ¿y cuál es la desgracia? Pues mira, voy a poner aquí una C de camiseta y una S de sin camiseta Ah, pero ¿no te gusta más la de agua? ¡No! ¿Tú? Cabrón, que va a llenar la suadera y bien Daniela, bienvenido a 25 días de broma Se ha cabreado Se ha cabreado real, eh Se ha cabreado real, eh Se ha cabreado real Incluso yo te diría de que te cambies delante de Andrea, eh Sí, Franera, vamos a aprovechar, eh, está ido bien Aprovecha, aprovecha, nena Franera, Franera, corre Aprovecha, aprovecha, aprovecha Vamos a secuestrarlo Secuestrarlo Ahora que no tiene brazos Tengo que coger otra suadera Y ahora, incluso un poco más de chavo 25 días de broma con Franera Franera, Franera Tú quieres que yo Hola, Andrea Nada, que le hemos echado un poco de agua por encima, Franera Un poco más Franera, yo lo veo ahí ahora mismo Barta, tenemos que hacer el juego ese Que no lo hemos hecho al final Bro, bro, bro ¿Qué? Corta brote ¿Entonces vamos a hacer el juego o no vamos a hacer el juego? No, 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 corta brote, corta brote, bro Mira, no quiero hacer el juego Pero simplemente lo voy a hacer para joder la franera Bro, corta brote Dime, bro, dime Anda Y si, chicos, esto es lo que hay dentro de cámara Mira, tú chaveta se ha mojado, eh ¡Ey, cabrón! ¡Hola! ¡Hola! ¡Le he robado la ropa a alguien! ¡Jejeje! Hola, pues vamos a jugar a un juego súper raro ¿Ah, sí? ¿Cuál es? ¿Quieres cambiarte de ropa en frente a Andrea? La, 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 la Está muy difícil sacarse esto ¡Pero me puedo quitar los pantalones! ¡Jejeje! Andrea, ¿te gustaría que este hombre se quitase los pantalones? ¡Mirébelos tú! ¡Ah! ¡Vamos a la carita! Tú, este hombre, este hombre está cebadamente loco ¡Aléjate! I want to bex free Loco amigo, yo te diría de que tendrías que abandonar un poco la situación esta un poco muy extraña, eh Que te estés quitando aquí la ropa delante de una chica que le gusta encima a Franela ¿Qué chica? ¡Ella! ¡Mirá ver qué guapa! ¡Oh, Franela! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡Yo me voy, yo me voy! ¡Yo no quiero! Yo no quiero saber nada del palo ¡Dame la fregota! ¡Jejeje! Todo, todo, real, real, ahí Bueno, cálmate ya, ¿vale? Te necesitamos, muchísimas gracias Muchísimas gracias por, eh, por, por estar aquí Pero la verdad es que, la verdad es que no creo que sea conveniente ¡Coño! ¡Fuera broma! ¡Fuera broma! ¡Fuera broma! Hay que echarlo porque, tío, está zumbada No sé qué hace aquí, pero se ha puesto a cantar con una fregona Y la verdad es que eso, a mí, a mí no me viene nada bien, eh Vale, va, pues dame el retornador C, S, C, S... ¡Olé! Vale, pues esto va a ser a cuánto, a uno o a tres A tres A tres, cien por cien a tres, ¿no? Sí Mira, yo, Franela, real, que estoy solamente jugando este juego para joderte Va, yo también quiero jugar Si toca C, tres veces, es que tú y yo nos tenemos que cambiar delante de Andrea sin camiseta Y después jugaremos a uno que tendremos que cambiarnos sin pantalón ¿Qué? Por eso, tengo que explicaros el juego, eh Ah, pues queda de otro juego aquí Claro, no es el mismo Fran, ¿tú qué opinas? A él no le ha gustado eso, eh A él no le gustan las cosas, eh Pero bueno, yo voy a girar, eh Lo giro yo Giro al otro Juan, esto me está pareciendo súper reales, así que, mafia rusa, ¡suscribiros al canal! ¡No! ¡Uuuh! ¡Camiseta! ¡Una! Me hace frío alta, tío Eh, eh, escúchame, Fran, eh Tiene cara de picado, eh No le está gustando Cuando toca la C no le gusta Tiene cara de picadina, eh No, pero no es la S No, la C es que nos quitamos la camiseta La S es sin camiseta y la C con camiseta Es verdad ¡Tenemos ganado! ¡Vamos! ¡Sí! Eh, 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 eh ¡Oh! Tú también has ganado ¡Que me ha regalado! ¡Eeeh! ¡Eeeh! Eh, 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 eh. ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Esa zumbó en la cabeza ese hombre Todavía queda, eh Sí, 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 O sea los Real Panes Vamos ganando 1-0 contra la Real Perdedora ¡Ven aby un juego de la ruleta! Los Real Panes contra la Real Perdedora ¡No me lo puedo llegar a creer! No me lo puedo llegar a creer Chicos, estamos en complicaciones 1-1, vale 1-1 Ey, porque tiran de a todo el rato, eso no vale Es verdad, no tiro yo No, tiro yo Franera, como te tocas, te lo juro, te metes un collejón ¡Franero! Que no, bro, que me he perdido ¡Oh, oh, oh, oh! Vale Si toca la S Si toca la S, me metéis una colleja de locos Si toca la S, me quitáis la camiseta A ver, Andrea, no sé si te has enterado, pero a mí me gusta otra chica y ya está, ¿vale? Venga, sí, que juego, dale, 1, 2, 3 Real Panas, Real Panas, Real Panas, inscribiros todos al canal, por favor, Real Panas, Real Panas, Real Panas, Real Panas, Real Panas, Real, Real, Real ¡Vamos! Pero bueno, Franera, méteme una colleja Bueno, ching, te has portado, pero... Me he portado ya 3, 2, 1 No, no, ¿cómo que 3, 2, 1? Que es la puta última Es la última, Andrés, es la última, o sea 3, 2, 1 3, 2, 1 Eh no me lo puedo creer que sabes que nos tenemos que cambiar ha tocado la C yo ahora me tengo que ir porque tengo una reunión muy importante así que que vaya bien chavales Venga, Franela Muchísimas gracias ¿Qué? Sin camiseta Esto es una locura Vale, Franela, toma Bueno, yo me voy a quitar la camiseta De hecho, mira, me estoy cambiando enfrente de ti sin que Bueno, pues eso, yo estoy cumpliendo, entre comillas, el reto, ¿no? O sea, yo ahora mismo estoy cumpliendo el reto, ¿cierto? ¿Sí o no, Franela? Sí, sí ¿Estoy cumpliendo? ¿Yo? ¡Yo! ¡No! ¡No, ya, 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 fuera! ¡No! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Este hay hambre, loco de la cabeza Me está dando miedo, eh Me está escuchando la puerta Exacto, como huele la puerta Escuchando así Como un maniático me ha dicho Tú te tienes que quitar la camiseta ¡Uuuh! Pero como entra otra vez el zumbado de la cabeza Mira Me gusta a los hombres, creo, yo, eh No sé si le gustan los hombres Pero está claro que quiere que nos quitemos la camiseta Y esto a mí no me gusta nada, ¿eh? Yo de momento estoy cumpliendo el reto No, no, no 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 La cosa importante es que, bueno, esto, eh, la verdad es que a mí queda un poco extraño Así que voy a coger esta suadera que no está súper Y Andrea, yo me tengo que cambiar el pantalón Vale, pues para el pantalón hay otro juego No puedo cambiarme el pantalón al frente tuyo porque me gusta otra chica Bueno, va, el juego consiste en... ¿Tú lo escuchas cuando te hablo y te digo que me gusta otra chica? Eh, el juego consiste en tenéis que esconder, por ejemplo, este objeto Escuchame, Andrea, que me gusta otra chica y otra chica, me voy a cambiar los pantalones Sí que te vas a cambiar Juega este juego Vale, yo me iré, cerráis la puerta, lo escondéis y cuando vuelva tienes que decirme frío o calor No, me lo tienes que esconder Y si lo encuentro, se va a cambiar Andrea, pero ya es que estoy en el frío o calor ¿Cómo te lo va a decir que a ti si lo escondes tú? No, escondéis vosotros Claro, los escondemos todos en la habitación Vale, si lo encuentro, se cambia Y si no, pues no Tienes un minuto O sea, que lo tenéis a esconder bien, tenéis un minuto, sí Vale, vale, pues Andrea, fuera a la habitación Corre, 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 corre Andrea, Andrea, corre, 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 corre Bueno, es una misión difícil, pero la podrás afrontar Alberto, traemos carne fresca ¿Carne fresca? ¿Carne fresca? Quita, coño Chirro de ella, chirro de ella, bro Qué grande ahora, Andrea Bueno, está bien, parece que está bien Vale, está bien Vale, chicos Vale, tengo una idea, tengo una idea Escúchame, escúchame, escúchame O sea, tenemos que esconderlo muy bien Porque no me quiero cambiar los pantalones Enfrente de Andrea He tenido una idea buenísima Andrea no quiere estar con Franela Y no lo quiere tocar Entonces Franela, bro ¿Sabes lo que te decía? Te guardas esto aquí Y como Anderita no te quiere tocar No lo va a encontrar jamás ¿Qué os parece? Perfecto, eh A ver, eso me parece un poco deplorable para Franela Pero una idea perfecta para... Pero es una Fran... Es Franela, es una idea... Es una idea genial, Franela, lo sabes Tienes que ser más pegajosa Ahora para que no te toque Que se te quiera alejar Y no es más fácil abrir y ponerlo por aquí Es como... No, porque lo puedo encontrar Ahí no lo va a encontrar jamás Vale, Andrea Tres, dos, uno Tienes un minuto para encontrarlo Ahora corre, corre, corre Anderita, tienes un minuto Tienes un minuto Va a empezar en tres, dos, uno Ya, Andrea Tienes un minuto para encontrar... Tenga, frío calor Eh, frío Ahí es frío, ¿no, chavales? Frío 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 Muy frío, de hecho Muy, muy, muy frío Frío, caliente Bueno, ahí estabas caliente Muy bien, muy frío Muy frío Andrea, 24 segundos han pasado Te estás friando ¿Estás? Ah, ah, ah Ah, qué susto Qué susto Qué susto Andrea, 25 segundos Ahí estás muy fría ¿Cómo que muy frío? ¿Lo habéis visto? Caliente 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 Frío Bueno, frío, pero caliente Caliente, muy caliente Corre, Franera Corre, no Franera No, Franera, por favor Que no lo saque Franera, nueve segundos Franera, bro Eres sin ti, tío Muévete Lo he encontrado Así que Va, quítatelo De ese pantalón muy sucio No me quitan los pantalones Ahora mismo Tienes una mancha ahí Mira, voy a cambiarme Y voy a hablar contigo, ¿vale? En privado A ver qué es lo que Está pasando y tal Pero no me voy a cambiar De pantalones Porque es que Si a Franera le gusta Pues también es una falta De respeto hacia él Y los dos fuera Menos yo y Naker Que tenemos que hablar Una cosa Vale, Naker, escúchame Mientras que me cambian los pantalones Ven aquí Es una locura Lo que está haciendo Andrea Lo sé, pero la pregunta es ¿Qué es lo que quiere? ¿Sabes? Si yo le he dicho 284 veces Que a mí me gusta otra chica Pues lo que hace Franera con ella Ella lo hace contigo Es un bug Es que Franera Yo lo veo como un chico Un poco perdido En plan Piensa que ahora comparte Habitación con a Roberto A lo mejor se le pega a la locura Imagínense a Franera así Gritando ¡Aaah! Buah, es que yo creí eso Yo creo que eso Ya lo pegué El de Janza a Franera en verdad Sí Es súper extraño Pero necesitamos Ya de una maldita vez Bueno, creo que me tengo que poner unos Zapatos Bueno, yo creo que puedo ir abriendo, ¿no? Y abre y... Y haz que pase Andrea y Franera ¿Real Panas? ¿Qué estáis haciendo en el sofá? Ah, pasa Franera Tierra Corre, corre Que no entre abierto Mientras que yo me pongo ahora mismo Los zapatos ¿Qué guapo te has puesto? Muchísimas gracias Mira, Franera en la cara es Franero La verdad es que se ha quedado un poco seco Tengo que decir, Franero Bueno, es que mira Espera, sube No me puedo poner esto Porque soy inútil El caso, chicos A ver Es hora de solucionar Todos los problemas Que tenemos ahora mismo En esta casa Pero no son pocos Andrea ¿Tú quieres estar conmigo? ¿Sí o no? Es que no sé Vale, perfecto ¿Y tú quieres estar con Canelo? No sé Uy Así que entre comillas Tienes dos opciones Pero no sé yo Hasta qué punto Canelo Tú eres la opción número uno Andrea, escúchame Es que yo no quiero ser tu novio ¿Cómo? Bueno, que no voy por aquí Veo la miento un poco tenso Vale, vale Uy, Fran No me lo puedo llegar a creer ¿Por qué me ha dicho eso, tío? No lo sé, no lo sé No lo sé, pero mira Me está insultando Tío, es que ¿Cómo puede decirme? ¿Eso? Eso es novio Pero bueno, mafiarro Tienes que voy a despedir el vlog Justamente por aquí Tienes que voy a despedir el vlog Con Alberto Que ha sido Un buen conocido Yo creo que me voy a quedar contigo Y no con la chica que me gusta No, no, no La verdad es que muchísimas gracias Por ver el vlog, mafiarro No sé de qué están haciendo No sé de qué están hablando ahora mismo Esos dos ahí Pero bueno, muchísimas gracias a todos Y yo creo que es hora Muy conveniente De cortar el vídeo Por aquí La chica de 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 la chica del chica de la 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 ch